En este caso, antes de empezar a determinar el equilibrio, lo que vamos a ver es, bueno, pues qué ocurre en una curva de oferta o una curva de demanda cuando ya tenemos una curva de oferta o de demanda, o sea, de demanda y de oferta, singulares, ya no son muy difíciles, ¿no? Pues puede ser de un mercado determinado, ¿no? La curva de demanda pues tiene la forma R, menos 3BI, que nos da opción de que siempre tiene que ser negativo porque la pendiente es negativa, más 2BI, esto acordaros que dependiendo de que el producto fuese sustitutivo complementario, el más o el menos iría relacionado con cada uno de ellos, y los gustos siempre serían positivos. Entonces, me dicen que si la renta son 1000, el BI 50 y los gastos son 100. Lo que tengo que saber qué pasa cuando estamos en una situación de 10 euros, de 20 euros o de 30 euros. Intuitivamente, 10 euros, 20 euros y 30 euros. Intuitivamente, ¿qué pasa? Que cada una de estas cantidades tiene que ser menor a la anterior. Si esto me sale en 30 euros más demanda que en 10 o 20 euros, algo estoy haciendo normal, ¿vale? Análogamente, pues para la curva de oferta, lo mismo. 10 euros, 20 euros y 30 euros. Aquí sí que pasa lo contrario, como el fabricante o vendedor, al aumentar los precios quiere vender más, pues estas unidades serán cada vez más. Entonces, ¿qué lo que tengo que hacer aquí es sustituir? Y digo, la de X para 10 euros, pues sería, ¿la renta cuánto son? 1000 menos 3 por 10, más 2 por 10 euros, 50 y más G que son 100. O sea, sería 1000 más 100, 1100 más 100, 1200 menos 30, serían 1170, ¿no? 1170 unidades. Esto sería 1170. Para la demanda o la cantidad demandada para cuando los precios son 20, pues sería 1000 menos 3 por 20, más 2 por 50 y más 100, lo que le cambia, como veis, ¿eh? En 13, ¿no? Y aquí en el día son 10. Entonces, 1200 menos 60 serían 1140, ¿no? Unidades. Serían 1140. ¿Y qué pasa cuando el precio son 30 euros? Bueno, pues aquí pongo el precio para que nos demos cuenta qué cantidad hay cada uno, ¿no? Esto sería 1200 menos 90, serían 1110 unidades. Esto sería 1110 unidades. ¿Qué nos dice? Que a 30 euros yo querría demandar 1110 unidades, a 20 euros yo querría demandar 1140 y a 10 euros ¿vale? De la misma forma, si trabajo con la cúmada oferta, sería lo mismo. Yo digo, SDX para 10 euros, pues sería menos 2 por CKL, que son 200, más 10, más 500 y más 300. Serían menos 2 por 200 son 400. Serían menos 2 por 200 son 400. 400 más 500 son 100, más 300 son 400, más 10, más 10 unidades. O sea, que para 10 euros serían 410 unidades. Vamos a verlo. SDX para 20 euros sería menos 2 por 200, que no cambia, más 20, más 500 y más 300, que serían 420 unidades. Y el último sería menos 2 por 200, que serían menos 2 por 200, que serían menos 2 por 200, que sería lo mismo, más 30, más 500 y más 300, que serían 430 unidades. Esto sería 430 unidades. Estos serían los ejercicios para saber qué es cada cosa. Qué es una cúmada oferta, cómo la cúmada oferta influye en los movimientos a lo largo de la cúmada oferta cuando varían los precios, acordaros lo que vimos en la teoría, y lo mismo la cúmada de monta. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con los movimientos a lo largo de la cúmada de monta cuando varían los precios, dices? Por ejemplo, de estos dos fórmules que están en azul, a los fórmules en azul, a los fórmules en azul, se los dan así, porque esta curva de monta puede ser esa, pero puede ser tranquilamente de X igual a R menos 5PX más 4PY. O puede ser una curva de monta, de M-prima, de X segunda, por ejemplo, R menos 3PX. Entonces lo dan solo los datos. Los datos. Y luego doymos también esto que está aquí, y esto que está aquí. ¿Y si te da otro plaje y todo eso? No pasa nada. Son curvas, como las curvas de las funciones de matemáticas. Pueden ser completas, con una función completa, o puede ser una función incompleta, que falte cualquiera de estos valores. ¿Vale? En teoría, todos estos valores, cuantos más variables, metamos en una función, en teoría más difícil ya trabajar, tendríamos que trabajar con más ecuaciones y más variables en la ecuación, pero más información tenemos, porque esto danos información de la renta, esto danos información del precio, esto danos información del precio de otros productos, podríamos poner varios precios, y esto danos información de los productos. Y en la curva de oferta lo mismo. A otros niveles, por ejemplo, aquí PI, podría ser PZ, P1W, en función de los precios de los productos que metamos, y aquí podríamos hacer lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la curva de oferta, a este nivel, pues quedaría en los principales. Entonces, esto sería lo inicial que tenemos que tener claro a la hora de determinar lo que vamos a ver luego en otros ejercicios, que llegue el punto de equilibrio, que llegue cuando la curva de la curva de la marca, que la misma situación es en teoría, coincide. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? 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 Gracias.